Vamos con el vídeo de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura, el vídeo de hoy viene bien cabrón Bueno amigos ya estamos en el avión y estamos en el mapa de Valer Verga, perdón, Barenga Bueno, vamos a caer aquí, ¿vale? No, 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 esa zona de loot, entonces retirémonos un poquito ahí Que yo sé que ahí hay loot, yo sé que sí, yo sé que sí Soy fan de este hombre, ah Bueno, esperen tantico, esperen tantico, esperen tantico, uy, me pasé Pero eso se llega, tranquilos No se afañen por mí No, no alcanzamos a llegar Entonces nos tocó quedarnos aquí ¡VAMOS A MORIR TODOS! Qué mala suerte Pero bien, ojalá encontrar una escopeta Bien, 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 ya cargaron todas las texturas, creo yo, pero que sí Esperen que se me sucio un poquito la pantalla Ya Ya casualidad Bueno, primer arma, un revolver, si es eso Ni idea de qué arma se hace, pero bueno Bien, creo que son buenas armas, apenas para matar a alguien Creo No, no hay munición acá, ni nada Bien, este carro se puede coger No, no se va a poder coger No, no se va a poder Segura No, no hay loot Bueno, no me tiras Güey, de verdad me va a tocar con una pistolita matarme a todos Aunque sería un buen reto Sí, sería un buen reto, quedar de primeras Pero con una pistolita, hágale A ver, si llegamos a la meta de 10 likes Subo un video donde me paso el Pug Mobile Light con una pistolita de estas ¿Cuánto que decir? Si llegamos, ¿vale? Si llegamos, pues ya hacemos Si no, pues no Neta de 10 likes para eso Sería un buen Uy, ojo Uy, pensé que era una mira por 6 para una pistolita Sería re chido Bueno No hay más munición ni nada Entonces, bajémonos de aquí A ver, vámonos en este carro No ¿Qué hay aquí? Nada No, pero esto ¿De verdad? ¿Esto? No, yo quiero es un fusil Pero un fusil de verdad No estas mamadas Quiero una M16 A ver, a ver, a ver Uy, droga ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno No veo más munición Bueno, otra escopeta No me voy a jugarla con otra escopeta No me voy a jugarla con otra escopeta ¿Y qué arma hay? Esta, esta ¿Esta cuál es? Uy, se la que ¡Uy! Oigan, una escopeta para... Perdón, una mira por 6 Para una escopeta Uy, yo no sabía eso Bueno Ya tenemos acá que es obsoleto Esto es obsoleto De nada me sirve tener eso ahí Este, ya tenemos una M16 Pero no tenemos un carro para alargarnos de aquí Tiene un carro para alargarme de Latinoamérica ¿Qué te quedo? Ya Va Vámonos 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 Bueno Nada Revisamos el otro lado Este sí Utilizamos una mira holográfica Para esto No sepa recoger esta mira por 6 Si literalmente casi ni la uso Bueno Pero súbete Eso es Ah, me bajé No, no hay nada interesante aquí Entonces Vámonos Ojo Sin paros No se de donde vengan Bueno, se que vienen de Alfred Pero no se de donde son Y tratemos de llegar a esa Pequeña cosita de ahí Bueno No Tengo que irnos más hacia allá Bueno Uy, zonas Viene, 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 viene Corre, corre, corre Mueve esas nalgas Mueve esas nalgas Hagamos como que esto No lo hemos visto, ¿vale? Borradlo De vuestra mente Nunca ha existido Se huye No, venga, venga, venga Muevelas Muevelas Uy, viene Rapeo Correle Ahí hay un carro Pero hay que me sirve ese carro Si literalmente Vea Ya tengo la zona Está atrás Mío Ojetes Hay alguien ahí Ojo Hay otra persona Mi wey De nada me sirve coger este carro ahorita Pero pues Yo sé No corro más rápido Si salto Pero Es por si alguien Me está apuntando desde atrás No me puede dar más luz Perdón No me puede disparar Perdón Bueno Parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver Cómo se desarrolla esto Listo Creo que estamos en zona segura Bueno Sé que de nada sirve ponerle una mira por 6 Pero igual Wey Me va a dejar zurro esa vaina Wey Pero Dele 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 Esta cosa no le va a dar Wey No le diría a este hijo de madre ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Uy Uy se cayó súper cerca a mí Uy Se está mirando Me gusta Tiene mucho zoom Tiene mucho zoom Estar cerca al borde de la zona Así Tenemos nuestra espalda cubrida por ella Porque estamos más seguros de que nadie viene detrás de nosotros Pero si nos vamos al centro centro Pues ahí sí paila Porque 360 grados desde donde nos pueden disparar Un minuto Cuando queden 30 segundos nos vamos Uy Este man tenía buen loot Vean eso Vean eso Tenía la de loot de este man Hasta mira por 6 Y será que cogí yo que no me puede servir Por ejemplo todas estas miras Uy Yo tengo mira Creo que esa mira por 6 Y no la voy a dejar ¿Qué otra cosa puedo botar? Nada Conémonos una bebida energética A gusto Uy allá va un carro Uy Ojo 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 Me quité la bebida Me quité mucha vida ¿Dónde viene la zona? Viene la zona ahí Me va a matar esa zona Quedan 4 Me da nervios Tengo nervios Tengo nervios Me suban los dedos Ahora te jodes amigo mío No gente que andores Uy Corre Corre No mires atrás Corre 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 Listo Tira del piso Espere A mí que alguien nos va a hacer una jugada y nos va a matar Póngale cuidado Ojo, quedan tres, güey Quedan tres Quedan tres Tengo miedo Miren lo chiquitico que se hizo eso Güey, estoy en salud seguro No, 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 no Pues, pucha No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh No, no, güey No leí ninguna No, quede de cuartas No, no, güey Chingan a su madre Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo